¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está usted ubicada, doctora? Estamos en diagnosis, aquí cerquita, en la 27 de febrero. ¿Diagnosis aquí? Diagnosis. En la 27 de febrero. Sí, señor. Una pregunta muy curiosa. ¿Qué términos usan ustedes para decirle a la persona que está padeciendo el cáncer? Bueno, usted dice en cuanto, cómo nosotros le damos la noticia a la paciente. Se está cayendo todo. Se está cayendo todo. Ahí se escucha bien la doctora. Perfecto. Proceda, doctora. Nosotros, como centro de imágenes que somos, en realidad nosotros hacemos lo que es los estudios de imágenes. La sonografía, mamografía, resonancia de mamas, tomosíntesis. Directamente nosotros no le damos el diagnóstico a la paciente. Realizamos las biopsias también. Ya cuando una paciente es referida a nosotras, porque tiene un médico clínico que es quien recibe el diagnóstico y quien explica a la paciente. Muy bien, le puedo preguntar por qué la pérdida del pelo. O sea, ¿qué es lo que causa en sí que se pierda el cabello? Bueno, el tratamiento oncológico es un tratamiento que va a destruir esas células malignas. Pero, de igual forma, como destruye las células malignas, pues también conlleva a destrucción de células que son buenas. Y uno de los efectos secundarios de todos esos medicamentos que se da, pues es la pérdida del pelo. Aunque ahora hay mucha innovación con nuevos medicamentos, que todos los días se están innovando, pues hay pacientes que no todas se les cae el pelo. Muy bien, después de concluir ese proceso y estar en la vida normal, ¿debe de seguir con una sintonía médica? ¿Debe de tener medicamentos? ¿Debe de cuidarse mucho más? Sí, la paciente, pues se le da un seguimiento los primeros cinco años a corto plazo. ¿Cinco años? Los primeros cinco años. Es de una observación a corto plazo, seis meses, ocho meses. Ya ahí la pauta la va dando el oncólogo según el grado de cáncer y el tiempo en que se descubrió ese cáncer. Y se va espaciando con el tiempo. ¿Hay diferentes toques y colores del cáncer de mama? ¿Tienen procesos diferentes? Sí, depende del grado en que se encuentre la lesión, depende si ha afectado órganos cercanos, depende de muchos factores que eso se define en el momento en que se hace la biopsia y la inmunistoquímica. Y de la paciente en sí con las comorbilidades que ella lleve. Todo eso se trata en un conjunto de médicos que trabajamos todos juntos de forma multidisciplinaria. Y se estadía la paciente cuando se hace el diagnóstico. Y a partir de ahí, pues se toman las pautas que necesite cada paciente. Es un tratamiento individualizado. ¿El país tiene condiciones para la gran cantidad de mujeres que están padeciendo de esta terrible enfermedad? Bueno, sabemos que República Dominicana es un país subdesarrollado, aunque en tecnología es un país que tiene muy buena tecnología. Hay muchos centros con los mejores equipos para diagnosticar, muy sofisticado. Hay muchos oncólogos preparados también con buenos medicamentos. Pero sabemos que existe una población de bajos recursos que no tiene acceso a la seguridad social y que tiene que ir a esos centros hospitalarios de nivel público que no siempre están los equipos funcionando, la tecnología adecuada o lo que necesitan en el momento. Entonces, sí, es algunas veces un poco limitante. ¿Hay toques precisos para que usted le notifique a las damas y los caballeros, por más las damas del país, para el cuidado, para la prevención interna de esas acciones negativas de la vida? Pues siempre nosotros hablamos del estilo de vida. ¿Qué puede una mujer como ser humano hacer para ayudar a su organismo a que esté lo más saludable posible en todo momento? Que no sea obesa, porque la obesidad es un factor de riesgo muy importante. ¿Cuando es obesa tiene más probabilidades? Es más propensa, es más propensa. También el estrés que nos altera todo lo que es el sistema hormonal nuestro y eso también va afectando la salud de nuestras mamas, como también otras patologías que se presentan en los seres humanos, el alcohol, el tabaquismo, todas esas cosas podemos ir modificando y que podemos ayudar a nuestro organismo para, si nos toca, pues estar lo más saludable posible. Gracias por estar con nosotros. Un honor. Gracias por ayudarnos a llevar el mensaje. Usted da un toque como de calma. Sí. Sí, me gustó, me gustó. Gracias. Estamos abiertos aquí cada vez que usted entienda que va a venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. La doctora Rocío ha estado con nosotros. Acá en Buenas Noches. Seguimos.